Música A ver, a ver, a ver A las bandas A las bandas que están acá En el palco Hola Por favor, chicos Vamos a pedir Que callen a la banda La audiencia Se va a contar juntos La banda que están tocando Por favor, hagan silencio Porque se les va a contar Puntajes Por favor, chicos Vamos a ir a descontar El puntaje Si siguen con la música No queremos generar conflicto Todos somos conocidos Acá en la tiaja Necesitamos Que esta señora Tienta Y no Lleguen problemas Acá va a musicalizar La corporación DJ Hasta que llegue El resultado De la soberana Únicamente El resultado De la soberana Si es posible Si es posible Vayan retirándose Está la policía De la provincia Aquí justamente Para que no se genere Ningún conflicto Chicos Chicos Por favor Esto lo único que ha llegado Es a que Es a que se suspenda La coronación La coronación De la reina Por favor Vamos a tener que retirarnos Chicos Por favor Vamos a pedirles Que se retiren Vamos a tener que suspender La coronación De la reina Y lo que si pedimos Es que se vayan todos Con tranquilidad Porque si no Se les va a descontar Montaje Por favor Chicos Vamos a pedirles Que se retiren Se suspende La coronación La coronación